Las lluvias continúan generando afectaciones. Pobladores de Chinandega reportaron el desborde del río Sassama, generando corrientes en el paso del puente El Toro en el viejo Chinandega. Además, medios locales de Jalapa y Chontales reportaron a una persona fallecida y otra desaparecida, producto de las fuertes corrientes que han generado las lluvias en las últimas horas. El primer caso se trata de un menor de 5 años de iniciales KAGG, quien pereció ahogado al ser arrastrado por las corrientes del agua de una quebrada del lugar conocido como La Rampa, ubicada en la comunidad Las Brisas, en Jalapa. Bueno, yo la primera rampa, pues yo la pasé porque la pasé normal. Y digo yo, bueno, si me paso esta, me paso la otra. El problema fue que cuando yo intento cruzar, me quedo a mitad de la rampa. Estaba crecido y bueno, se me apaga la moto y cuando se me apaga la moto, la fuerza del agua hace que me dé vuelta con ella. Y lo primero que hago yo es agarrar al niño. Pero el peso de nosotros tres, más la fuerza del agua que estaba en contra de nosotros, nos lanzó. A ella pues la lanzó de vuelta, dio vuelta y ella la cayó a la orilla. Y yo pues el niño, yo lo que hice es que lo agarré. Cuando yo me lanzo, yo lo primero que hago es levantar al niño, pero el agua me está tapando. Pero a mí se me zafa al niño, cuando me golpea una piedra en la rodilla. Y ahí fue donde yo lo zafé al niño. La tragedia ocurrió el lunes 13 de junio en las comarcas Las Brisas, a cuatro kilómetros del casco urbano. El cuerpecito ya sin vida fue encontrado en el paseo de Santa Rosa y fue llevado al hospital primario. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues el pequeño falleció por asfixia por sumersión. También reportaron la desaparición de Marcial Antonio Sevilla, de 46 años de edad, quien fue arrastrado por una fuerte corriente de agua del río El Ollate cuando intentaba cruzarlo en el municipio de Acoyapa, Chontales. Según testigos, el desaparecido se disponía a realizar labores de ordeño en horas de la madrugada de lunes. Esta mañana medios informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado en el sector conocido como la huerta en el municipio de Acoyapa, Chontales. Hasta el momento se desconoce si bien fue identificado o si corresponde al desaparecido.